Módulo Solución de Problemas En este módulo, aprenderás a identificar los diferentes tipos de falla y a conducir de manera apropiada la investigación para determinar el modo en que falló la pieza. Tipos de falla en el pegado ULE Metal ASTM 429 La American Society of Testing Materials o ASTM ha establecido diferentes tipos de fallas que puede haber en piezas adheridas a ULE. A continuación, se mencionan todas las clasificaciones. En este módulo, aprenderás a identificar los diferentes tipos de falla y a conducir de manera apropiada la investigación para determinar el modo en que falló la pieza. La Organización de Normas Internacionales ASTM ha tipificado cuatro formas de falla de una pieza ULE Metal. En el siguiente diagrama, tenemos un corte transversal de una pieza ya vulcanizada, con sus diferentes capas. En la base tenemos el metal, el primer para un sistema de dos capas, el adhesivo y en la parte superior, el ULE. El primer modo de falla es cuando no existe adhesión ya sea total o parcial entre la capa del metal y el primario y se conoce como tipo de falla CM, cemento a metal. El segundo caso se presenta cuando la falla de adhesión se localiza ya sea de manera total o parcial entre la capa del primer o adhesivo. Este se conoce como falla CP, cemento a primer. En tercer lugar, existe una falla que no es tipificada por el ACTM, que es la falla cohesiva, que se puede presentar ya sea en la capa del primer o adhesivo. El siguiente tipo de falla se localiza entre el adhesivo y el ULE, pudiéndose presentar de manera total o parcial. Esta es conocida como falla tipo RC, RUBERTUSEMEN por sus siglas en inglés o ULE CEMENTO. Por último, está la falla denominada RORT, RUBERTIRE por sus siglas en inglés, o DESGARRAMIENTO DE ULE, que es el modo de falla que se espera ocurra en una pieza bien fabricada, ya que el ULE es el elemento más débil de todo el sistema. Ocurrencia de los tipos de falla de adhesión A continuación, mostramos una estadística a nivel mundial de la ocurrencia de los tipos de falla de adhesión. En primer lugar, tenemos las fallas ULE a cemento, RC, con un 50%. En segundo lugar, encontramos las fallas cemento a metal, CM, con un 30%. Para cualquier equipo de calidad, esto representaría el 80% de las fallas, ideal para un análisis de pareto. En tercer y cuarto lugar, tenemos las fallas cemento a primer, CP, con un 10%. Y las fallas cohesivas, con otro 10%. Lo cual se puede presentar ya sea en la capa del primer o en adhesivo. Identificar problemas frecuentes La clave para poder analizar una falla de adhesión está en las preguntas que hacemos acerca de las condiciones o circunstancias que llevan a obtener dicho error. El primer paso es identificar el problema. Pregúntate dónde está la falla. Revisa el historial de la pieza para determinar tendencias y haz las siguientes preguntas. ¿Ocurre regularmente? ¿Es afectada por algún turno, máquina, operador o zona de la planta? ¿Cuál es el porcentaje de partes defectuosas con respecto al lote? ¿Ha cambiado algo en el proceso, materiales, equipo o personal? Esto ayudará a determinar si la causa es común o es una causa especial. La causa común es inherente al proceso, pero la causa especial sucedió por algo inesperado que afecta solamente unas piezas. Solución de problemas frecuentes Finalmente, para resolver los problemas que se presentan en nuestro proceso y que afectan el desempeño del adhesivo, sigue las siguientes recomendaciones. El primer paso es definir el tipo de falla, ya sea visualmente o con pruebas de laboratorio. En la medida de lo posible, intenta replicar la falla. Esto te dará certidumbre del modo de falla. Existen problemas muy complejos y para poder solucionarlos, se recomienda realizar cambios pequeños en el proceso y o materiales para mantener el control. Verifica que los cambios realizados asegura tener piezas con buena adhesión. Esto fue el módulo Solución de problemas.